El no se acordó de las flores y se olvidó de las palabras que le iba a decir En el medio de la calle confundido y sin aliento se olvidaba de todo Llevaba en su mente a María Nunca imaginó que algún día toda su suerte cambiaría para bien o para mal No podía entender ni controlar lo que sentía, se olvidaba de todo Llevaba en su mente a María Con miedo a perder lo que tenía sin poder explicarlo Tenía una vida, una gran mentira Llevaba en su mente a María Él no pudo disimular todo el amor que contenía y el pasado lo traía No sabía cómo hacer ni controlar lo que sentía y se olvidaba de todo Llevaba en su mente a María Con miedo a perder lo que tenía y casi sin querer Dejaba una vida, una gran mentira Llevaba en su mente a María Llevaba en su mente a María Llevaba en su mente a María Él no se acordó de las flores y se olvidó de las palabras que le iba a decir En el medio de la calle confundido y sin aliento se olvidaba de todo Llevaba en su mente a María Llevaba en su mente a María Llevaba en su mente a María